Presidentes, con su permiso, señor director general de Pemex, buenos días a todos, compañeras diputadas y diputados. Su comparecencia ante esta Cámara se da un momento muy importante para México, uno crucial, un momento en el que el país está discutiendo qué tipo de modelo energético queremos. Necesitamos uno que garantice un mejor futuro y también uno más rentable, tanto económicamente como en términos medioambientales y de salud. No es exagerado o desmedido afirmar que viene usted a estas comisiones cuando estamos discutiendo qué modelo de país queremos, qué nación aspiramos a hacer. En la bancada naranja lo tenemos muy claro, como lo hemos repetido durante las últimas semanas. Nosotros queremos futuro, no hidrocarburos. Queremos un país con energías limpias y verdes, compatibles con el medio ambiente y el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. El modelo energético del gobierno actual es absolutamente insostenible, no sólo porque le cuesta demasiado al Estado mexicano y al gobierno en sus finanzas públicas, sino porque nos está literalmente robando la oportunidad de un futuro limpio y sustentable. La apuesta que ha hecho el actual gobierno por Pemex no ha dado resultados ni medioambientales ni financieros. Las pérdidas son cada vez mayores y la producción petrolera continúa cayendo, como sucede desde el 2004. Todo esto a pesar de las inversiones públicas y las enormes facilidades fiscales que se le han otorgado desde el 2019. Nosotros en la bancada naranja no estamos por olvidar el pasado, no tenemos nostalgia por un pasado donde tampoco hubo apuestas estratégicas o inversiones inteligentes para hacer de Pemex una empresa más competitiva y eficiente. Debemos recordar que al final del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Pemex quedó como la empresa petrolera más endeudada del mundo, con cerca de 100 mil millones de dólares en deuda. Por cierto, esa cifra sigue creciendo. Al día de hoy representa 113 mil millones de dólares. El deterioro del perfil crediticio individual de Pemex refleja su flexibilidad limitada debido al enorme carga fiscal, palancamiento alto, aumento en costos de extracción por barril y sus altas necesidades de inversión para mantener su producción. Esto no lo digo yo, lo dicen las calificadoras que han calificado de forma negativa a Pemex, esto degradando su deuda a bonos basura, que influye directamente en los costos del pago de deuda por parte de la petrolera. Nosotros queremos construir una vía distinta para el futuro energético del país, donde no estén peleadas las eficiencias y la limpieza de las energías, la competitividad y la apuesta por energías renovables. Apostar por reconcentrar el sector de hidrocarburos en el antiguo monopolio estatal bajo una idea trasnochada de soberanía, no sólo aumentará las pérdidas económicas, la deuda financiera y la ineficiencia que impera en el gobierno corporativo, sino que condenará al futuro de millones de mexicanas y mexicanos. Tenemos que dejar de atrás de una vez por todas esa idea antigua de que Pemex puede pagar todo como lo hacía en el pasado. ¿Por qué? Porque en el 2018 perdió más de 180 mil millones de pesos, en el 19 esa cifra creció a más de 300 mil millones de pesos, en el 2020 superó los 480 mil millones de pesos, lo que representa así una pérdida de casi un millón de pesos por minuto. Y es pasado no sólo por esa idea de que es una empresa pagará por todo el gasto, sino porque la apuesta por energías contaminantes es evidente. Tras la firma del convenio Marpol, convenio internacional para prevenir la contaminación por las buques de las Naciones Unidas, que busca eliminar la contaminación marítima por buques, se restringió el uso del combustóleo a nivel internacional, por ser un derivado altamente contaminante con una cantidad de azufre muy dañina. Sin embargo, en el primer trimestre de este año, el combustóleo representó un 30% de la producción total de petrolíferos del Sistema Nacional de Refinación. Esto pasó de 185 mil barroiles diarios a 237 mil, un aumento de casi 30%. Es decir, un tercio de todo lo que produce Pemex no sirve para otra cosa más que para contaminar. Debido a que este subproducto no ha encontrado compradores en mercados internacionales, la CFE ha operado como un cliente cautivo para comprarle a Pemex combustóleo y utilizarlo en la generación de electricidad por medio de la quema al aire libre. Esta mafia que se ha tenido entre Pemex y CFE para la compra de productos secundarios altamente contaminantes, tiene ahogados a municipios como Salamanca, Tula y Villa de Reyes. Tan sólo en Salamanca tuvieron que declarar una emergencia ambiental a principios de año porque se incrementó siete veces más el promedio de las emisiones de dióxido de azufre. Es evidente que Pemex ya no será la palanca para el desarrollo nacional, seguir apostando por esta vía y seguir perdiendo recursos y perdiendo tiempo. Mientras el mundo avanza en el desarrollo de energías más eficientes y limpias, aquí seguimos haciendo la apuesta por el petróleo, cuando sabemos que es un recurso finito y no renovable. Cuando esa apuesta, perdonen que se los diga, ya fracasó. Por si todo lo anterior no fuera suficiente para ver el fracaso de la apuesta de este gobierno al principal proyecto de inversión, es una refinería que va a producir aún más combustóleo. Si es que algún día la llegan a terminar, a la fecha seguimos sin saber ni cuánto nos va a costar ni cuándo la van a terminar. Nosotros creemos y asumiendo que se terminará en tiempo y costo, hoy sabemos que eso no va a pasar y que si un día la terminan, sabemos que será un barril sin fondo o será un museo para recordar las malas ideas, las que nos costaron vidas, dinero y un enorme daño a nuestro futuro. Afortunadamente para el país hay una vía distinta, una tercera vía, una que pondrá un freno a estas ideas del pasado, las que ya fracasaron y las que le están fallando a México para construir un futuro distinto para todas y para todos. Eso representa Movimiento Ciudadano y eso representa la bancada naranja. Muchas gracias.